Que chula, que linda mi amor por estar aquí, te lo agradezco y valoro La primera vez que te voy a engañar como que la primera vez que vienes Yo vengo ya muchachos, ay chanchula, gracias mamita eh Ahorita le doy yo cabatacho Que linda y gracias por ese cariño, por ese sentimiento de raza eh Por ustedes ando todavía dando late aquí después de mamá y Dios, claro Cuidado chula, ando usted dando un panorama por allá Eh, déjame, déjame, no, ni déjame Que al final me voy a tomar un poquito, pero bueno, ya te subiste, ya te has ensayado chulinos Que todo está bien, no? Échale mamita, échale No me voy a comer, no? Oye, me voy a comer sin hacer Ese hombre que llena sobre todas las cosas del mundo lo que pase Sin contratos, no hay, no No me pregunten cómo, no me pregunten cuándo, no se me cumple, no se me cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!